Fitch Dance Ok Yeah Let's go Let's go Yeah Sky Magi Estamos rompiendo Magi Lo fuerte como Tyson Magi Siempre celebrando Magi Cuando nadie me la dio yo me la di Ey, ey, ey Estamos rompiendo Magi Como rompió Cristiano en Madrid Como Messi en Barça Magi Cuando nadie me la dio yo me la di Ey, ey bro Yo tengo Louis Vuitton hasta las crocs Haciendo money a los nivel pro Tú recogiendo monedas los Mario Bros Gracias alguien me la dio Estamos bien gracias a Dios Sin cadena y sin reloj Aquí la joya soy yo Y eso que no soy Dybala Estamos en la buena y tú en la mala Por eso lo que digan me resbala y Me la lamben El que decía José tú no serás grande Tienes que sufrir viendo como los míos se expanden En mi mesa todos comen aquí nadie aguanta hambre Yeah, yeah, yeah Estamos rompiendo Magi Yeah Fuerte como Tyson Magi Siempre celebrando Magi Cuando nadie me la dio yo me la di Ey, ey, ey Estamos rompiendo Magi Magi, Magi Como rompió Cristiano en Madrid En Madrid Como Messi en Barça Magi Cuando nadie me la dio yo me la di Yeah, yeah, ey Todos con la copa hacia el cielo Acá champaña sobra mucho menos falta hielo Ay, ay, ay El que me toque el cuello lo congelo Desde que lo hago yo Todo el mundo se pinta el pelo La Coluso Murakami Tiny Sky Tengo panas que son jeques en Dubai No fronteo pero esta voy a dejarla de punchline Mi nombre ya está escrito en los Jordan Retro High Magi, tú no eres ni un ser Pa' que me tire el azar Nada me puede apagar Tengo la luz natural Bájale un poco a ese ruido que me vas a saturar Que los míos son callados pero de talla mundial Todo lo que saco lo pego Eso es fijo Normal Hasta Obama me bendijo Que sus hijas son fanáticas me dijo DJ si pasé de fan a ser su amigo Estamos rompiendo Magi Fuerte como traición Magui Siempre celebrando Magui Cuando nadie me la dio yo me la di Самo rompiendo Magui Como rompió Cristiano en Madrid Como Messi en Barça en Maggi Cuando nadie me la dio, yo me la di Let's go, let's go Uh, Chibaba, man Sky, rompiendo Mosey Cage Estamos rompiendo Maggi Fuerte como Tyson Maggi Siempre celebrando Maggi Cuando nadie me la dio, yo me la di No, 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 no